Vamos a otros temas. Está con nosotros el director de Guanajuato, Puerto Interior, el ingeniero Luis Quiroz Echegaray, ayer celebrando los primeros nueve años de esta importante plataforma logística del centro del país. Luis, gracias por estar acá. Hombre, pues gracias por la invitación, Arnoldo, y la verdad es un placer siempre reflexionar contigo de las cosas que nos suceden todos los días. Eres muy amable, ¿no? Puedes estar ayer en el puerto de ahí, ayer estuvimos transmitiendo desde la Universidad de Guanajuato, pero bueno, es un momento oportuno, ¿no? Bueno, sí. Tuviste al embajador de Japón. Fíjate que fue muy interesante que en este noveno aniversario estuviera con nosotros el embajador y fíjate que en especial la importancia de él en conocer dónde están las inversiones de sus coterráneos, porque tiene cuatro meses aquí en el país. Y es un embajador ya muy latino, habla muy bien español, lo estudió en Salamanca, España, su esposa también. Y son dos personas ya muy hechos a la idiosincrasia latina, de tal forma que se interesó mucho, vino y nos acompañó. La verdad, pues fue un evento muy interesante porque hoy somos una comunidad internacional en el puerto interior. Se ha conformado, pues, 40 empresas japonesas, con eso te da una idea de la importancia que tiene Japón. Aunque en inversiones, cuatro empresas alemanas, pues nos hacen el 29% de la inversión que hay en el puerto, ¿no? Y entonces, pues, esto nos ha hecho hacer, pues, unas reflexiones. Entonces, puerto interior ha cambiado totalmente. En un principio, hace seis años, perdón, nueve años, cuando se inició puerto interior, pues el gobierno del estado era el único, pues, dueño de la tierra, ¿no? Hoy en día, pues, prácticamente las 800 hectáreas que se dedicaron a la parte industrial ya están prácticamente vendidas. Entonces, nos quedarán como unas 40. Está lleno, parece. Está lleno, está lleno. Y ya está. Pero en esta intención de empresas que están ahí, ¿qué nos dice? Eso es lo que ahorita nos da a nosotros una reflexión. ¿Y para dónde debemos de ir? Fíjate que hicimos hace exactamente un año un taller de reflexión. Con una visión que le llamamos GPI 360 grados, ¿no? ¿Qué hemos logrado ahorita? Incorporando ya a estas empresas. A las empresas, ¿no? Decirles, oye, espérame, el rol de aquí ya no es de que tú vas a tener aquí un administrador, sino que de alguna manera, pues, tú eres parte de esa administración. Y eso fue, fíjate, un mensaje que toma Tom, grava los que es el CEO de Pirelli, hizo un señalamiento ahí, porque hemos hablado ya de la consolidación del puerto, ha habido voces que dicen, bueno, ya el gobierno se tiene que retirar hasta cierto punto de ahí. Y dieron, no, nosotros venimos aquí por invitación del gobierno del estado y nosotros no venimos a administrar un puerto, un puerto interior o un parque industrial, sino, o sea, venimos a participar junto con el gobierno. Y sí le pedimos al gobierno que se mantenga junto con nosotros, tratando, pues, de que nosotros cubramos con nuestras cuotas de mantenimiento. Hay un consejo en el que están representadas las empresas. Se está formando, se empieza precisamente a formar, porque ahorita había un consejo de puerto interior formado por los órganos de gobierno. Funcionarios públicos. Funcionarios públicos. Pero ahorita ya se hizo el trabajo junto con ellos, estuvo liderando Pirelli, estuvo Volkswagen, estuvo Nestlé, estuvo la Secretaría de Desarrollo Económico, los legales, estuvo Baker Tilley como asesor nuestro, y generamos un documento con el cual se constituyen las asociaciones civiles de puerto interior y además el reglamento. Y con eso, la verdad, pues, es una nueva etapa. Y puerto interior se convierte en un asociado estratégico de la propia asociación, donde la prerrogativa es la administración de las cuotas de mantenimiento y el mantenimiento que hoy en día está en su más alto nivel. Pero con una estructura ya muy... Ya es una estructura... Muy esbelta, digamos. Sí, definitivamente. Ya las gentes que estamos en la administración somos prácticamente 29. Y sobre todo en el tema de los temas de outsourcing, porque prácticamente todo lo tenemos de esa forma, buscando precisamente que todo lo que es iluminación, que ya está al 100%, viene un parque fotovoltaico para tener energía verde. Entonces, el alumbrado de puerto interior, planta de tratamiento trabajando bajo norma, los sistemas de jardinado, limpieza, estructuración, todo al 100%. Y eso es lo que les ha gustado mucho. ¿Bomberos, seguridad, todo esto? Seguridad, tenemos un sistema especial que el gobernador nos ha insistido. Tenemos un convenio con la Secretaría de... Bueno, con la Secretaría de Seguridad del Estado, en donde tenemos un par de patrullas permanentes las 24 horas y el personal, los dos elementos que tenemos... Ah, hasta se me hacen pocas dos patrullas. Sí, ahorita por lo pronto, pero no. ¿Cuánta gente trabaja ahí en el puerto interior? Mira, ahorita son 10 mil de los 17 mil comprometidos. No incluyes a los estudiantes del Politécnico. Eso, más 3 mil que tenemos todos. Ya es una ciudad ahí en ciernes. Entonces, nosotros consideramos que fácilmente en tres años tenemos la cuota de 17 mil personas más los 3 mil. Si alguien se pregunta por qué se llena la entrada a León en las tardes, por qué se hacen esas enormes colas de coches, pues hay 10 mil gente que viene del puerto interior para que en su mayor parte, ¿no? Mira, totalmente es muy cierto y qué bueno que lo observas, porque cuando uno a Estados Unidos a las 5 de la tarde no puedes circular, ¿verdad? Y es lo que está pasando ahorita aquí. Fíjate que el dato que sacamos recientemente de cuántos vehículos están entrando y saliendo del puerto interior son 10 mil, de los cuales la mitad son tratocamiones. Y esto nos lleva a una... ¿Diarios estos? ¿10 mil diarios? 10 mil diarios. Se dieron 10 mil diarios. No, 8 mil diarios. Ahora, ya tienes el acceso directo a la carretera León. Ya, eso precisamente que parte... El otro día lo recorrí y dije, ay, chihuahua, pues aquí un trailer a la hora de dar vueltas se va a complicar. Todavía no se ve una vía robusta como la que queremos para que sea una alternativa a la carretera 45. Sí, pero eso tiene que ir en un proceso de demanda, ¿no? Porque... Pero por el momento ya hay una salida. Pero ya está el derecho de vía comprado para el otro carril, porque son dos carriles. Entonces, ahorita sí es uno de ida y vuelta. Pero ahorita, pues el flujo es muy pequeño, ¿no? Entonces, pero lo interesante, fíjate que esa vía, haciendo un análisis, porque acabamos de terminar y eso te doy a ti la primicia, de que terminamos ya el plan estatal logístico, en el cual ya tenemos el documento y mucha información sale muy interesante. Fíjate que el primer dato te lo voy a dar. El 63% de las exportaciones del Estado salen por Silabo. Silabo es la entidad que, fíjate, el 63%. ¿Está el aeropuerto ahí? Está el aeropuerto, la terminal ferroviaria, una terminal ferroviaria muy dinámica, que es la de mayor crecimiento de todo Ferromex en el país, con un servicio de cinco días estar en Chicago, de Puerto Interior a Chicago. Y eso ha incrementado tremendamente el volumen de exportaciones. De tal forma que el año pasado, bueno, 2013 contra 2014, las exportaciones pasaron de 16 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares, el 23%. De veras, mira, estos datos no se ven fácil, porque esos niveles de crecimiento… No en parte estamos por encima de la tasa de crecimiento del país. No, pero por mucho, o sea, ya ves, andaremos, yo creo que si nos va bien… Ayer vi una nota que me pareció un poco exagera, que decía que Guanajuato está creciendo como los tigres asiáticos. No, 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 mira, todos… Mira, te voy a decir algunas cosas contrastantes, le voy a dar. O sea, el dato de crecimiento del estado está en el 5.1, que fue lo que se dio como dato oficial. Y tú sabes que China por 12, 13 años estuvo creciendo al 10. O sea, claro que eso, no vamos a comparar eso, ¿no? Pero el volumen de exportación al 23% es mucho. Ahora es buena noticia, porque las regiones del país atoradas. Ahora fíjate que otro detalle que es interesante observar de estos datos es que entre Irapuato es el segundo lugar con el 13% de las exportaciones. Entonces, si te das cuenta, entre Irapuato y Silao, estas dos entidades exportan el 75%. Ya desplazaron a León. No, León es el 3%, 3.5% de las exportaciones. Producto también de la reconformación del mercado global. Pero eso, fíjate que nos ha dado la oportunidad de que el occidente, vamos a hablarlo así, ya en el estado propio, ya ahorita las nuevas empresas que se colocaron precisamente en el otro extremo, van a balancear, porque sí estábamos como que generando… Celaya. Celaya, Salamaca. Bueno, Salamaca. Y eso pues va a generar un poquito más de equilibrio. Ahora, en cuanto al puerto interior, si nos dices, quedan 40 hectáreas para vender. Bueno, te voy a decir eso. O sea, ya el plano es el crecimiento. Mira, te voy a decir un detalle muy interesante del propio embajador, que habíamos puesto como una gira para que se hiciera la inauguración de la calle de Nestlé, que es una calle que da acceso a la planta que está en proceso. Y dijimos, no, por los tiempos, todo, pues vamos a cancelarlo. Y lo escuchó el embajador y dice, no, yo quiero visitar el puerto interior porque sí me interesa ver cómo está la infraestructura. Bueno, fuimos en un camión y iba sorprendido tomando fotografías de todo lo que veía ahí y quedó gratamente sorprendido. Fíjate que eso pues da un aval y le dice al gobernador, oiga, ya hay Santa Fe 4 casi terminado por lo que estoy viendo aquí, dice. Yo me quedé en el 1 y 2, ya hay 4. Bueno, ese es Santa Fe 1 que está al 100%, Santa Fe 2 al 100%, Santa Fe 3 que te acuerdas era el recinto fiscalizado. Sí, correcto. Ese se transformó y fue el Santa Fe 3 que está ahorita vendido al 60% y el Santa Fe 4 está vendido al 95%. O sea, prácticamente, por eso dijo el embajador, oiga, ¿y cuánto Santa Fe 5? Estas 800 hectáreas ya incluyen el crecimiento de estos nuevos espacios, ¿no? No, no. 800 más. Habría que generar una zona adicional que de alguna manera pues el propio embajador dice, oye, yo creo que sí necesitamos. Y es algo que tenemos que estar controlando. Fíjate, tenemos ahorita una asociación estratégica con EICOM, que es la compañía más grande en desarrollos de ciudades en el mundo. Es la número uno, es una compañía de San Francisco. Y ellos son los creadores de Dubái, de toda esa serie de cosas nuevas que hemos visto, con un concepto que se llama Aerotrópolis. Ellos se basan de que la conectividad es punto de desarrollo. Y la verdad tienen razón, porque ellos se basan en que dicen, mira, nada más vamos a ver, ¿dónde se hicieron las principales ciudades? En los puertos. ¿Por qué? Por la conectividad. Dice, hoy la forma de transportarnos y va creciendo día con día la transportación aérea. Entonces, esos puertos son polígonos de desarrollo. Y entonces, en base a eso han generado, y cuando vinieron y vieron aquí, dijeron, aquí es un punto para generar una Aerotrópolis. Y es lo que estamos haciendo. ¿O sea, en torno al puerto interior? En torno al puerto interior. O sea, los centros de servicio, los de entretenimiento, o sea, es todo un conjunto. ¿Y esto cómo embuna con la zona metropolitana León, Silaó? Fíjate que bien... ¿Va a ir a una planeación coordinada y de la mano? Fíjate que lo estamos haciendo. En el taller que hicimos el año pasado, estuvo el aeropuerto, estuvo el Romex, estuvo la Canacar, estuvo el gobierno del estado, el gobierno municipal. Todos estuvimos ahí, en ese taller que organizó precisamente EICOM. Y de ahí nos dimos la tarea de hacer el segundo a un año de distancia, lo cual ya tenemos resultados muy interesantes. Entonces, ahorita el tema está cómo conformamos el polígono que está enfrente. Ya estarás viendo que tenemos ahí un corporativo que llega ahorita, un corporativo internacional. Son seis niveles ahorita de altura. ¿Ale daño a las oficinas corporativas de ustedes? Exactamente, a las oficinas corporativas. Ahí viene otro corporativo también a un lado. O sea, que son dos torres ahí. Luego un hotel enfrente, que ya es un fiestaín, son 160 habitaciones. Y luego estamos desarrollando lo que es el polígono 2, de la zona de enfrente, que principalmente es una zona hotelera. Que de alguna forma, fíjate, nosotros siempre hemos visto que las señales... Se faltan más restaurantes, ¿no? No, por eso. Es exactamente tu punto. Quedaría muy bien. Sí, no, no. Cuando te encuentras un embotellamiento entre León y Sileo... Tomamos sushi, mano, ya te digo, ya nosotros necesitamos precisamente esa variedad. Bueno, vienen lógicamente en el hotel, restaurantes, vienen en las torres, viene gimnasio, viene terraza, viene cafeterías. O sea, empieza a hacerse ya el concepto que le llamamos ciudades humanas. Todo a través de, pues, de que los edificios vean hacia una zona peatonal. Hasta eso, zona habitacional, ¿no? Vamos hacia allá. O sea, vamos viendo ahorita. Fíjate, tenemos ahorita la posibilidad de un hospital ahí. Pero hay terrenos todavía para crecer, Luis. Digo, el puerto interior fue muy oportuna la adquisición del terreno en su momento. En su momento fue muy oportuno. Yo imagino que ya es más complicado. Es más complicado, pero fíjate que hay que ver esto como una zona de influencia. No se está dando especulación inmobiliaria en torno al puerto. Mira, ya hicimos estudios de movilidad y vemos que crecimientos hay que tenerlos con cuidado. Te falta el tema de la carretera Salamanca-León. Sí, sí. Que ya está en un altísimo porcentaje. No, y además, ¿sabes qué? Que vamos a tener línea directa de la 45 a la Salamanca-León para tener precisamente la salida de la 45 hacia esa carretera. Más lo que es el nuevo libramiento que tenemos por acá, porque la zona de la carretera metropolitana, que es la que se está haciendo también, ¿no? Entonces, ya ahorita... El eje metropolitano. El eje metropolitano. La prolongación de las torres. Exactamente. Y eso, pues, ya va avanzado. Mira, ya ahorita, de los anuncios que ha hecho el gobernador, ya está casi comprado el derecho de vía hasta Comanjilla. Si tú lo analizas, ya de la 45, un embotellamiento que se hace en Silao, ya es la curva esa de la muerte que tenemos ahí, que cada rato tenemos accidentes, pues un problema por ahí tiene la salida a Comanjilla y salir precisamente hacia el norte, hacia San Felipe, a través ya de esa conexión. Y eso, pues, yo creo que muy pronto vamos a tener la oportunidad de tener esa interconexión. Pero son de las cosas que estamos reactivos. Yo creo que aquí, yo he planteado, pues, que a veces hay que hacer otro pic, ¿te acuerdas de aquel que hicimos? Porque si vamos de acuerdo a que los flujos nos den, pues yo creo que hay que hacer también algunas ingenierías financieras para poder anticiparnos a que las obras se den... Bueno, es que cada crecimiento, cada consolidación de algo te implica nuevos retos. Te implica nuevos retos, sí, y nueva manera de afrontarlos. Ciertamente, mira, pues se habla del panorama gris, de que, pues, toda la economía, que vamos a tener recortes, esto y lo otro. Pero yo creo que, mira, platicamos el otro día de cuando a mí me tocó la crisis en la presidencia municipal, salieron ideas por todos lados. Y se afrontó, yo siempre he creído que a veces las crisis nos hacen mejores. Bueno, la crisis que tenemos en este momento es muy específica, es precios del petróleo. Es precios del petróleo. Y la debilidad de la economía nacional, que depende de eso. Una economía petróleo dependiente. Te voy a hacer una aclaración al respecto que tengo yo. Ya la economía de México no está petrolizada. Está petrolizado el presupuesto del gobierno. O sea, que hay que saber distinguir. La crisis está en el gobierno. Está en el gobierno, no está en la sociedad. Los ahora creen que van a despedir gente, pero... Exactamente. Y tú sabes esa última noticia que acaba de salir de que se va a revisar la recaudación, el formato que se hizo. El presupuesto va a ser. Sí, porque está basado en las finanzas del propio gobierno en contra de la iniciativa privada, que es la que más se está generando esa independencia de la economía del petróleo. Entonces, si lo vemos aquí en Guanajuato, tú analizas las inversiones que tenemos hoy en día, ¿dónde están? ¿En el tema del petróleo o en el tema de la industria? En la industria. Así es. O sea, si hablamos ahorita de los 5 mil millones de dólares que ya están invertidos en dos años, la verdad es impresionante y además lo que viene. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a estar dependiendo de la economía de Salamanca? O sea, no, es otro, o sea, la cantidad de empleos que se están generando ahorita viene por la manufactura. Sí, me queda claro. Y el reto que yo creo que, espero tu pregunta, dice, ¿nos vamos a quedar en el concepto maquilador o nos vamos a ir un poquito al desarrollo de la tecnología? Yo pienso que tenemos que emigrar en esta oportunidad que tenemos de no quedarnos simplemente en el concepto inicial que siempre México inventó, que es el concepto de atracción de inversiones, sino cómo generamos la tecnología, porque la sustentabilidad de las inversiones para mí son en el desarrollo de la tecnología. La economía del conocimiento. La economía del conocimiento, la mentefactura, precisamente parte de este polígono de enfrente del puerto interior lo queremos transformar en ese concepto, el concepto de mentefactura y servicios. ¿Aliado con instituciones académicas? Claro. ¿Con centros de investigación? Claro, definitivamente. Mira, yo creo que... ¿Por qué no de una vez tomas el Parque Bicentenario, que era un plano original, no? Sí. ¿Convertirlo en un centro de innovación? Exactamente. Bueno, este... Ya te ando grillando con la Secretaría de Turismo. No sabes que... no me pongas... Bueno, es silao, ¿no? Es silao, sí, sí, sí. Mira, bueno, ahí también... Y siguen sin saber qué hacer con el Parque Bicentenario. Mira, ha habido iniciativas y creo serias. En una de ellas fue como el centro de la educación. O sea, yo hice ese planteamiento, pero se le dio el giro más hacia lo que se está haciendo la fortaleza hoy en el tema del turismo, ¿no? Yo creo que la segunda industria sin chimeneas que le llamamos el turismo, que quiero decir, y la verdad hay que reconocerlo, se ha hecho muy buen trabajo. Este, está súper reconocido de que la industria sin chimeneas en Guanajuato ha creado, así como el clúster automotriz está en el otro clúster, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena así enfocarse. Fernando ha hecho un plan extraordinario, el gobernador lo ha apoyado extraordinariamente bien. Y yo creo que vamos en buen camino. Vamos a ver qué nos depara... Aunque, por otro lado, yo te podría decir que los hoteles los están llenando las gentes que vienen a chambear. Sí. En buena medida, ¿no? Sí, fíjate que... Por eso el crecimiento de hoteles es silado. Pero fíjate que ahí habría que ver con Fernando, porque él sí tiene muy bien los datos, de qué parte sí son los visitantes de los hoteles. Y ese hotelero que traemos viene por los visitantes y también por la gente que viene a trabajar, ¿no? Yo creo que sí... ¿A qué ritmo está creciendo silado en cuartos de hotel? Digo, cada día ves uno nuevo ahí. Ya ves el Hoxon ahí, ya ves el Juan ahí, ya ves el... El Hampton. El Hampton. Este, bueno, el Fiesta Inn, viene otro puerto interior, ya que pronto, pues, nada más... Y otros más chiquitos ahí en el camino, pero hay muchas ofertas. Exactamente. No se estarían poniendo si no hubiera estudios de mercado que les dijeran que es negocio. Bueno, te voy a decir una cosa. En algunos creo que sí se hace el estudio económico, yo en otros no sé. Pero fíjate que nosotros le apostamos a una ventaja estratégica en el puerto interior, de que al hacerse un circuito de hoteles, el concepto de la sinergia genera mucho más interés de cualquier persona meterse en un lugar seguro. Claro. Y además con variedad de servicios y opciones que es un solo hotel. ¿La llegada del C5 ha ayudado, ha contribuido al clima de seguridad? También se pensaba yo un poco que eso podría... Yo, fíjate, como toda iniciativa, sobre todo apostándole a la tecnología, es algo que necesitamos dejarle a su tiempo de maduración. Y te lo voy a decir por lo del puerto interior. Te acordarás que en aquellos tiempos, hace cinco o seis años, se veía aquello como un elefante blanco y que se hablaba del muerto interior. Y hoy vemos que es otra cosa. La tecnología es una buena inversión, nos va a permitir madurar en los temas de seguridad y es algo que se tiene que complementar, porque no podemos decir que la tecnología resuelve todo. La tecnología tiene una parte de prevención, pero otra parte de poder tener elementos para poder hacer... De información. De información, sobre todo para el tema de la justicia. Mira, muchos de los temas que hoy tenemos no son tanto preventivos, sino son de cómo poder tener las evidencias para saber que se debe de aplicar la justicia. Te voy a decir una cosa, porque a falta de evidencia a veces tú sabes que se han salido mucha gente que sabemos de antemano que son los culpables. Y cuando no ejerces ese derecho que tienes de poner en su debido lugar al culpable, pues entonces todo el mundo hace... Se genera la impunidad. Exactamente. O sea, la impunidad propicia injusticia y es un muy mal ejemplo. Exactamente. Luis, ya hablamos de todo, no solamente del puerto interior, pero como siempre es muy grato platicar contigo. Es que te digo, mira, yo no sé mucho platicar contigo y a veces nos echamos nuestro cabecito y aquí, la verdad, en frente de nuestro auditorio, como que... Pero es que va todo relacionado, ¿no? Vamos relacionado, todos traemos esa inquietud. Es porque Guanajuato tiene una serie de ventajas que ahora nos implican seguir manteniendo la conectividad, etcétera. Una cosa era estar en el centro del país y otra es hacer carreteras, hacer vías de ferrocarril. Sí, porque... Una última pregunta. Sí, a ver, a ver. La terminal de carga del aeropuerto del Bajío, que era también un plan ahí, que no vemos que camine mucho, ¿es a quién corresponde? ¿Serían los concesionarios del aeropuerto? Bueno, mira, es una pregunta que tiene un cierto detalle ya de futuro, pero te lo voy a hacer y los comentarios son muy buenos. Tú sabes que ya el aeropuerto tiene su plan quinquenal de inversión, ya lo anunció y ya sabemos en dónde está, lo acaban de hacer. Pero también el gobernador tuvo el tido de poner en conjunto a los inversionistas del parque aeronáutico, junto con la gente del aeropuerto. Entonces, precisamente ahora que se hizo el anuncio, el gobernador asistió a la junta del aeropuerto y también se invitaron a los inversionistas del parque aeronáutico. ¿Este parque está en el puerto interior? Sí, lo tenemos, nada más que todavía no se hace ningún tipo de anuncio oficial por la razón siguiente, porque todavía el proyecto ejecutivo se está consolidando. Es para atraer empresas de tecnología aeronáutica. De tecnología para el tema aeronáutico. Entonces, mira, ahorita Eiko, que es el que nos está ayudando a hacer todo este concepto de aeropuerto, pues precisamente tu pregunta viene a ese tema. Bueno, ¿y qué pasa con el aeropuerto? Y su vinculación, que no nada más es el tema del transporte de pasajeros, es el transporte de carga. Mira, ahorita ya tenemos una buena noticia. Se está transportando 300 toneladas diarias a través de Air Unión de lunes a viernes directas a Shanghai, de Puerto Interior. Guanajuato, Shanghai. Con el transbordo en Los Ángeles, no, pero el destino es Shanghai. O sea, se está exportando a través de American Axel, de General Motors, productos bastante importantes diarios, ya que se está haciendo ese vuelo de carga. Ciertamente falta la parte consolidadora de carga, que es lo que ya estamos ahorita con dos inversionistas trabajando, nada más que necesitamos ponernos muy bien de acuerdo sobre las vías de acceso fiscal, fiscalizadas, para tener una terminal de carga fiscalizada. Ese es el punto que está ahorita en el proyecto. Por eso todavía no se hace un anuncio oficial, porque está trabajándose en el proyecto ejecutivo. Bueno, ya me platicarás. Esperamos vernos pronto allá en el Puerto Interior, ¿te parece, Luis? Tú sabes que varias veces has sido invitado, ya tuvimos una muy buena parte de tu programa y con mucho gusto. Haremos un programa ahí. Vale la pena que todo nuestro auditorio vea el trabajo que se ha estado haciendo. Para el año que entra, la primera década del puerto, pues es un fiestón, ¿no? Ah, pero la casa por la ventana. Muy bien. Nueve años de Puerto Interior de Guanajuato. Usted pasa por ahí. Bueno, mucha gente trabaja ahí, lo conoce. Ahí seguramente nos están viendo algunos también, ¿no? Por ejemplo, Jorge Campos, seguramente. Pero los que pasamos todos los días hemos ido viendo cómo crece esto y cómo se ha volvido. Pero fíjate que no se alcanza a ver de fuera de la carretera. Hay que meterse. Los invitamos a que visiten por dentro. A la hora que pasen el puente van a decir a Chihuahua en qué país estamos. Así es. La verdad es muy impresionante. Ciertamente. Están los órdenes. Muchísimas gracias. No, pues Arnoldo, muchas gracias por tu invitación. Luis Quiroza Chegaray, el director de Guanajuato, Puerto Interior. Continuamos con nuestra información el día de hoy.